En los próximos días se tiene previsto realizar en San Pablo, sur de Bolívar, un encuentro de líderes que permitirá entregar recomendaciones y hacer un análisis de la situación actual de riesgo que viven líderes y lideresas sociales en Colombia. Este 6 de junio en el municipio de San Pablo vamos a socializar la propuesta de ruta interinstitucional de prevención y protección a líderes y lideresas del sur de Bolívar. Bueno, en este evento lo que queremos es en un primer momento visualizar cuáles son esas amenazas y riesgos que en este momento están teniendo los líderes, las comunidades y organizaciones sociales en el sur de Bolívar y a partir de esa identificación de riesgos y amenazas vamos a presentar la ruta interinstitucional de prevención y protección. Específicamente en esta región del Magdalena Medio, la instalación de la ruta interinstitucional de protección y prevención de líderes comprometerá aún más el trabajo con las comunidades y sus garantías de defensa frente al conflicto. ¿Qué es la ruta? La ruta es ese diálogo, es esa articulación entre la institucionalidad comunitaria identificada, por ejemplo, las juntas de acción comunal, los comités, otras acciones como las comisiones de verificación, las acciones humanitarias, los campamentos de refugio humanitario, bueno, toda una serie de iniciativas que generalmente los campesinos, campesinas en el Magdalena Medio desarrollaron en el marco del conflicto para salvaguardar su vida y su territorio. Se espera que este 6 de junio en San Pablo, sur de Bolívar, pueda cumplirse esta programación que contará con el apoyo y la participación de la Alcaldía de San Pablo.